El hospital del municipio Los Cacao, en la provincia de San Cristóbal, tenía 30 años sin contar con una ambulancia, por lo que muchas personas murieron por la falta de este tipo de vehículo especializado para el transporte de pacientes en estado de gravedad. La situación ha sido superada gracias al senador Tomi Galán Gruyón, quien donó una moderna ambulancia al centro de salud. ¡Tengo una ambulancia! La entrega del moderno vehículo fue hecha en el mismo hospital comunitario. La ambulancia fue entregada al patronato de esa ciudad, que preside Julio César Solano. En la ambulancia, el municipio Los Cacao va a tener una resistencia ahora para los hospitales. Vamos a evitar más enfermedades. Le damos gracias por la actitud y la capacidad de accionar, porque, señores, hay que reconocer que hace menos un médico, se solicitó esa ambulancia. Y aquí va a tener una ambulancia que baja, apta para recoger los hospitales. De su lado, el senador Tomi Galán se mostró complacido de hacer realidad el anhelo de los médicos de ese centro, así como los municipios de tener una ambulancia para los casos de emergencias. Hace 28 días se nos habló y se nos planteó de la necesidad de que el deseo y el deseo de tener una ambulancia al servicio de los municipios. Y lo decían y lo pensaban, porque tal como lo dicen los dos, son muchos años que eso era un servicio que siempre se requería. En la actividad estuvieron además del senador Tomi Galán Grullón, el síndico Los Cacao, Llanos Ramírez, el diputado Manuel Díaz y su secretario de Salud Pública, Daniel Martínez Garcés, y los regidores del municipio de San Cristóbal, José Almonte, Reina Asenso y Luis Martínez. ¡Gracias!